Buen día, gracias por llamar a AAA. Habla usted con Laini Zuleta. ¿En qué le puedo ayudar? Gracias Laini. ¿Podrías ayudarme con una inquietud que tengo? Claro que sí, señora. Dígame, ¿cuál es su inquietud y con gusto la resolveré? Lo que sucede es que no sé dónde puedo pagar mi factura. Correcto. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Mi nombre es María Acosta. Mucho gusto, señora María. Dígame, ¿dónde está usted ubicada en este momento? Bueno, ahora mismo me encuentro sobre la calle 82 con la carrera 46. Ah, perfecto, señora María. Precisamente en esa dirección, en la cuadra siguiente, está el almacén de cadena. Allí puede cancelar su factura sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, señorita. Es usted muy amable. Gracias a usted, señora María. ¿Le puedo ayudar en algo más? No, gracias. Gracias a usted por haber llamado a AAA, señora María. ¿Qué tengo? Bienvenido a la área presidencial de Globo Móvil. Le habla, Julio Pilar, que es contigo. Hola. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, con Emanuel. Señor Emanuel, ¿cómo se puede estar hoy el día de hoy? Bien, señora. ¿A qué se le ha dado la motivación llamada, señora Emanuel? Yo estoy en la casa y usted. ¿Trabajando? ¿Gorqueando? ¿Gorqueando? ¿Y qué es eso? Trabajando feliz. ¡No me ven! Señor, pero me va a atender. Necesito cancelar la línea. ¿Cuál es el motivo de su llamada? Porque quiero cancelar la línea, no escucho. ¿Quiere cancelar la línea? Sí. ¿Listo, señor Emanuel? Por motivos de seguridad le vamos a valer los datos. ¿Sí? Bueno. ¿Número de línea? 313, 313, 313, 3133. ¿Cómo? 313, 313, 313. Listo. ¿Número de cédula? 1-0-0-0-5-0-6. ¿Nombre completo, señor Emanuel? Emanuel Francisco de Jesús Miranda. Adiós, Judas. 6 de octubre... Perdón, 31 de octubre del 2001. Listo, señor. ¿Me permite un momento en línea? Bueno. Oye, ¿qué gente tan fastidio, su huevo?